¿Qué tal Pokémoníacos? Hoy es el turno de evolucionar a Magikarp Como ustedes saben, Magikarp es un Pokémon que necesita 400 caramelos para evolucionar Acabo de llegar al nivel 29 y vamos a buscar dentro de estos 4 Magikarp El de más puntos de combate que tengo y es el Magikarp de 159 puntos de combate Entonces estoy en el nivel 29 y ya no me deja dar más poder Le di dos veces poder y tenía 156 y en las dos veces que le di poder me llegó a 159 Entonces el Magikarp, todos los Magikarp de poderes tienen salpicadura y combate Entonces vamos a evolucionar a Magikarp de 159 Vamos a darle a evolucionar y vamos a ver qué se trae este Magikarp Vamos a ver Me emociono saber cuántos puntos de combate saldrán Es muy bonito este Magikarp Y este Magikarp Bueno, vamos a registrarlo en la Pokédex No lo tenía Y este Magikarp 2739 Wow De verdad es un Yara 2 Muy bueno Los poderes están en Mordisco y Triturar Está muy genial este Yara 2 Me gusta mucho Esperemos conseguir un Shiny Que es la idea La próxima evolución Los próximos 400 caramelos que consiga de Magikarp a Yara 2 Ojalá sea un Shiny Bueno muchachos, me despido Espero que les haya gustado esta evolución Y nos veremos en la próxima oportunidad